Después de tres años del incendio a Radio Darío en León, el director de la emisora Aníbal Toruño le recuerda al régimen de Ortega que lograron destruir un edificio, pero no lograron, a como pretendían, ni acabar con Radio Darío ni apagar nuestras voces. El 20 de abril de 2018, dos enviados de la dictadura, según denuncias, le prendieron fuego al medio de comunicación. 12 trabajadores transmitían en ese momento las protestas sociales en contra de los Ortega Murillo. En el ataque, los señalados como los responsables del hecho murieron. Ellos mismos fueron alcanzados por las llamas. Toruño insiste en que pese a las adversidades, siguen luchando día a día y batallando junto a un pueblo que está harto de tanta opresión. También, Alvarito Conrado, el estudiante de 15 años que fue a repartir agua un 20 de abril de 2018 como gesto de solidaridad con los universitarios que protestaban contra el régimen, cumplió tres años de su asesinato. Su familia exige verdad, reparación, justicia y castigo para los que ordenaron disparar en contra del adolescente y para quienes le negaron la atención en salud. Escuchemos las declaraciones de Alvaro Conrado, padre del niño mártir. Las heridas nunca van a sanar mientras no tengamos justicia. Pasa el tiempo, ya tenemos tres años el día de hoy y el dolor es más fuerte todavía al ver a los culpables que ellos niegan lo que hicieron. Ellos niegan que nuestros chavalos no están haciendo nada malo, que ellos simplemente estaban ejerciendo un derecho que es de protestar. Mi hijo no estaba armado y desgraciadamente me lo mataron. Nicaragua es un país donde las libertades religiosas y de culto están seriamente comprometidas debido a la represión gubernamental emprendida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eso pone de manifiesto la ONG, Ayuda a la Iglesia Necesitada, adscrita al Vaticano. En su informe, la organización menciona que obispos, curas y sacerdotes, así como templos y propiedades eclesiásticas, han sido atacadas por partidarios de la dictadura y órganos de seguridad del Estado por proteger a la población civil que protesta contra el Ejecutivo de Daniel Ortega desde abril de 2018 y ubica a la nación al lado de Cuba y Venezuela, países vinculados con las violaciones más importantes en América Latina a la libertad religiosa. La coalición nacional expuso su disposición para firmar de manera individual o como bloque el acuerdo conjunto de la oposición de rechazo rotundo a las reformas electorales propuestas por el orteguismo, así como concertar acciones que logren el cumplimiento de reformas verdaderas y el reestablecimiento de los derechos constitucionales. La propuesta del Grupo Pro Reformas Electorales ya fue suscrita por 10 precandidatos presidenciales, seis de los cuales forman parte de la coalición. Ciudadanos por la Libertad igualmente llamó a unirse contra la iniciativa de reformas, pero en su llamado nuevamente ignoró a la coalición y a la Unidad Nacional Azul y Blanco. En ocasiones anteriores, la presidenta de ese partido ha dicho que esos grupos no existen. Kitty Monterrey, quien firma la carta, solo exhorta al movimiento campesino, al Partido Restauración Democrática y al Partido Regional Yátama a sumarse, mientras argumenta que la propuesta de reformas no responde al clamor nacional e internacional de reformas electorales para la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas. Por el contrario, su aprobación profundizaría la crisis del sistema electoral nicaragüense, destaca el comunicado. No viaje a Nicaragua. Ese fue el mensaje que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una alerta para que sus ciudadanos no lleguen al país centroamericano. Los motivos son dos, la limitada atención médica e información imprecisa frente a la pandemia del COVID-19 y el incremento de la violencia, lo cual genera más delincuencia en la nación, al igual que la imposición de leyes represivas promovidas desde el Estado. Esta advertencia llega el mismo día que el Ministerio de Salud reconoció un leve repunte sobre los casos de coronavirus. Asumió 57 nuevos afectados entre el 13 y el 20 de abril, un aumento de seis casos en comparación con la semana anterior, aunque sostiene que en esos siete días solo hubo un fallecido, cifra que ha sido constante desde octubre de 2020.